Amigos de Cortina Décor, hoy os voy a hablar de un producto que nos habéis pedido un montón. Son venecianas que resisten a la humedad para poder instalarlas en cocinas como esta o baños. Pues por fin, aquí están, para aportar calidez y estilo a cualquier ambiente. Las venecianas tienen un acabado efecto madera y su principal característica es su alta resistencia. Es por eso que se pueden instalar en interior o en exterior. Lamas de 50 milímetros, un producto elegante y con personalidad que llenará de estilo tu hogar. Un producto que encaja muy bien en zonas de mucha humedad o zonas que se pueden ensuciar con facilidad. Mira, por ejemplo, puedes poner unas venecianas en la cocina, aquí cerca de un grifo y sin problema. Lo dicho, una gran alternativa para decorar de una manera acogedora. Y es interesante destacar que dentro de su paleta de color encontrarás PTA2 visibles con ligeras ruposidades al tacto. Puedes elegir entre acabado en cinta o escalerilla. Lo encontrarás todo en nuestra web www.cortinadecor.com y elegir el tipo de efecto de madera que más te guste y solicitar muestras.